Este es un baño público, bien moderno, bien bueno, bien maravilloso. Este baño público está recién, recién construido. Este está aquí en Sveabeggen, acá está un parque, contigo a la biblioteca municipal. Ahí dice Urfunción, que está dañado, dice, o quizás es que todavía no lo han abierto, que no funciona, pero quizás es que no lo han abierto todavía. Pero ese es súper cómodo, ese baño, súper cómodo. Estos son los nuevos baños públicos que están creando en Estocolmo. Son súper cómodos. Ya hay en algunas partes, pocas. Hay pocos, pero ya los hay. Y parece que van a seguir construyendo este modelo. Acá está una bicicleta tirada. Alguno trae una sección para necesidades mayores y otro para orín de los hombres. Este parece que es de un solo, tiene un solo menester, que es de la puerta grande. Ahí dice, baño para todos. Pero está en el punto rojo, dice que no está funcionando. Está funcionando. Esta puerta es automática. No se necesita tirarla, tirar de ella, para que se cierre o se abra. Solamente se oprime un botoncito, que tiene una luz verde. Y enseguida abre. La puerta se cierra después de seis segundos. Y el baño se lava el mismo. Se lava el mismo después de ser ocupado. Y ya no está listo. Bueno, ya no está listo. No estáark is sheer.